... ...Périco, buenos días... ...Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué tal? Estamos aquí en la finca experimental Hacienda Nueva del Chaparrán... ...y aquí llevamos a cabo un proyecto de mejora genética de cerezo... ...entonces, es un proyecto que iniciamos en el año 2006... ...lo que hacemos es hacer diferentes cruzamientos... ...entre variedades, para que adaptarlas a las condiciones agroclimáticas... ...que tenemos en la región de Murcia. Inicialmente, hicimos una recopilación de todas las variedades... ...que había en el mercado, variedades de diferentes centros de investigación... ...concretamente la que más había era Canadá, había también ahí de California... ...hay de Florida, hay de Francia, hay de Hungría, hay de Italia... ...entonces, lo que hicimos es, primeramente, establecer una colección... ...para ver cómo se comportaban las variedades en nuestras condiciones. Una vez que conocíamos cómo se comportaban las variedades... ...entonces, cogemos dos variedades y cogemos polen de una... ...y polinizamos otra, y es lo que tenemos aquí... ...estos son, concretamente, lo que tenemos aquí delante es un híbrido... ...este ahora mismo es un hueso de un cruzamiento de dos variedades... ...vamos eligiendo un parental femenino y uno masculino... ...del que obtenemos el polen y vamos cruzando... ...siempre elegimos que sean buenas, que sean azúcar, acidez, firmeza... ...que tengan buen calibre y luego, a su vez, pues también vamos buscando... ...de recolección temprana, de baja energía de frío... ...y hemos hecho muchos cruzamientos... ...entonces, este, por ejemplo, que tiene aquí delante es un híbrido... ...y vemos, por ejemplo, si lo tenemos que valorar, que es muy productivo... ...la productividad va reñida con el calibre... ...o sea, no hay más calibre para ser un híbrido... ...con la productividad que tiene, pues esto sabemos que cuando lo injertemos en patrón... ...lo formemos con un sistema que ya, que es el que más se utiliza... ...que es el vaso múltiple... ...y ya con técnicas de cultivo, esto nos va a hacer bastante más calibre... ...pruébala, a ver... ...tú, ¿qué destaca es? ¿el azúcar o la acidez? Tiene un punto, es dulce, pero con un punto ácido... ...o sea, que no te sabe mal... ...no, no, no... ...normalmente es porque está equilibrado el azúcar y la acidez... ...y si es crujiente, pues sería una cereza de calidad... ...entonces normalmente... ...a partir de calibre 22, que esto ya lo tiene... ...pues sería una variedad que puede ser apta para exportación. Bueno Federico, estamos hablando de que estos son... ...todos son híbridos, ¿no? Sí, todos estos son híbridos procedentes de huesos... ...o sea, hicimos diferentes cruzamientos... ...cada uno de los cruzamientos es una familia... ...y plantamos los huesos... ...y esos individuos son los que hemos ido plantando... ...y ahora la fase que estamos haciendo es de hacer una preselección... ...ver si reúne los objetivos que no habíamos marcado... ...objetivos de productividad... ...de si es autocompatible, de si tiene buen calibre... ...de firmeza, de calidad gustativa... ...o sea, un equilibrio entre azúcar y azúcar... ...y también si son de defloración temprana... ...de bajar necesidades de frío... ...para que se adapten a las condiciones de emulcia... ...entonces vemos un poco los diferentes individuos... ...individuos de menos calibre... ...individuos que tienen más calibre... ...individuos más productivos, menos productivos... ...y eso es un poco por el trabajo que vamos haciendo... ...tenemos una base de datos... ...a cada individuo le vamos tomando todos esos parámetros... ...y luego haremos un proceso de preselección... ...para si lo vamos a llevar a campo... ...ya injertado en patrón... ...con un sistema de formación... ...el marco que se hace habitualmente en cultivo... ...y ahí normalmente suelen mejorar en calibre y en calidad. Bueno, vamos ahora a valorar este híbrido de la colección... ...que tenemos aquí... ...y concretamente vamos a hacer un individuo... ...que tiene el número 26... ...entonces lo que hacemos es valorar primeramente la productividad... ...venos que el árbol es poco productivo... ...porque tiene pocas cerezas... ...vemos la fruta... ...si tiene presencia de dobles... ...vemos que sí... ...si te das cuenta... ...hay dos frutos juntos ahí, ¿no?... ...entonces esto comercialmente es enviable, no vale... ...para comercializarlo... ...luego posteriormente pues lo vamos a probar... ...esta fruta... ...tiene buen sabor... ...tiene buena cata... ...una acidez equilibrada... ...con lo cual... ...como la firmeza también es interesante... ...lo vamos a poner registrado esto en nuestra base de datos... ...yo le pondría un 8... ...si, este individuo... ...es como dudoso o interesante... ...vale... ...potencialmente puede ser... ...en un futuro una posible variedad... ...cuando lo probemos sobre un patrón... ...o porte injerto... ...bueno, una vez que ya hemos valorado este híbrido... ...ya lo tenemos los datos registrados en nuestra base de datos... ...ya va a ser marcado para que el individuo quede marcado... ...para otra ocasión... ...siguiente individuo... ...no tiene fruta... ...con lo cual... ...valoramos que es un individuo sin cosecha... ...habrá que esperar al año que viene... ...a ver si... ...si al año que viene... ...pues vuelve a ser sin cosecha... ...y si no... ...vamos, si el árbol no trabaja... ...pues automáticamente lo descartamos... ...bueno, ahora lo que vamos a hacer es aquí... ...pasar a la colección de variedades... ...aquí tenemos 80 variedades de cerezos... ...puestas en un ensayo para valorar... ...pues cómo se comportan aquí... ...en la zona del Chaparrar... ...y concretamente aquí tenemos un invernadero también... ...que se construyó para... ...valorar también las variedades dentro del invernadero... ...vale, como podemos ver aquí la diferencia... ...es que este árbol y el que está dentro del invernadero... ...son la misma variedad... ...y este ya está, perdón... ...este está sin recolectar... ...y el de dentro ya está recolectado... ...quiere decir que... ...el cultivar dentro del invernadero... ...le ha dado más precocidad a la fruta... ...con lo cual podemos sacar la fruta al mercado... ...antes que si estuviese al aire libre... ...bueno, en el invernadero... ...como puedes ver, nosotros lo tenemos automatizado... ...tenemos unos controladores de temperatura... ...que lo que hacemos es... ...seleccionar la temperatura que deseamos obtener... ...dentro del invernadero... ...y los controladores lo que hacen es abrir... ...o cerrar las aperturas... ...para conseguir esa temperatura... ...las temperaturas son importantes también... ...las que prefijamos para el cultivo... ...y por ejemplo, en la infloración... ...tenemos que fijar una temperatura máxima... ...dentro del invernadero de 20 grados... ...para evitar el aborto floral... ...de las flores... ...luego ya después de la floración... ...tenemos que fijar otra temperatura superior... ...unos 25 grados aproximadamente... ...para conseguir que las cerezas... ...pues en esa temperatura... ...en el engordamiento del fruto... ...pues le viene mucho mejor que las de 20 grados ¿no?... ...hay que tener en cuenta... ...que los invernaderos... ...en las condiciones de Murcia... ...solamente pueden ser... ...útiles o hacer su función... ...en las zonas frías... ...para que el cerezo pueda cerrarlo... ...en el momento que ha cubierto el aire de frío... ...porque hemos hecho pruebas en zonas más cálidas... ...y no tiene un sentido... ...eso queremos que quede muy claro... ...por eso estamos haciendo la prueba aquí... ...en una zona fría... ...digamos que el cerezo... ...el límite... ...pues lo que hemos probado está... ...donde empiezan a haber cítricos ya... ...en cultivo abundante... ...es un poco el límite... ...digamos a partir de la zona... ...vega alta blanca hacia abajo... ...ya no es... ...posible cultivar cerezo... ...con cierta garantía.